En el juego Patazo a las manos del tercera base Ahí Va un lento altísimo Viene el tercera base, la cogió, tiró, sacó No, safe Ahí vienen Y el hombre en primera es Outen Hoy salió con una línea a las manos del andesalista Ahí conectó el patazo elevadito a mano limpia El torpedero rápido en primera Outen en primera, lo mató en el Hartley Con el picheo rodado por el lado derecho del terreno Una buena tapada de parte de Caliste Desde el suelo, el disparo a segunda Outen en segunda Batazo elevado en territorio corto Del jardín central, ahí está Junior Lake También el jardinero izquierdo en el left center field Y atrapa la pelota El picheo batazo que se lleva de aire El pitcher Peña Para el segundo Outen El picheo saca Batazo de fly Para el lado izquierdo, se tira de cabeza El guardabosque y captura Levanta su mano en Guantáven En señal de que tiene posesión de la jugada Here's the pitch Conecta un batazo fuerte El jardinero derecho Intenta el toque, sale de aire Viene hacia adelante Moyer Se tira de cabeza y captura ¡Viva! 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 ¡Viva!